Hemos detectado entre nuestros socios que tenemos ya mucha relación con Argentina, entonces quisimos estructurar esta relación, darle un nuevo impulso y por eso nos estamos instalando ahora en Buenos Aires. Hay un primer punto que nos reúne con nuestros socios y amigos argentinos, que somos universidades públicas y tenemos el mismo principio de ingreso libre y también para nosotros una matrícula muy baja, no igual a cero como en Argentina, pero también muy baja, entonces son dos sistemas públicos y también son dos sistemas que privilegian la calidad de la investigación como fundamento de toda la docencia universitaria y eso nos acerca mucho. Entonces la idea es trabajar con nuestros socios argentinos para proponer formaciones conjuntas y facilitar la movilidad de los estudiantes, tanto de argentinos que se vayan a estudiar con nosotros como estudiantes franceses que puedan venir a estudiar en este país. Lo que estamos haciendo es firmar un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional y otro con el CONICET. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos dejar abiertas las puertas para trabajar con todas las universidades del país. La UBA obviamente es muy importante y tenemos ya mucha cooperación con la UBA, pero también queremos trabajar con las universidades del conurbano que han consolidado su posición, queremos trabajar también con las universidades del interior del país. Nosotros estamos trabajando con cuatro países prioritarios, uno es Alemania y tenemos una sede en Berlín más enfocada a los temas de salud. Tenemos un acuerdo en Singapur también, un tercer acuerdo se firmó con la USPI en Brasil y finalmente Argentina, o sea es una lista corta de socios prioritarios con los cuales queremos trabajar.